No hay nadie, no hay nadie, simplemente estoy conociendo gente, nada más, todos por Zoom Más que sonriente, Anja Arizaga ya no pone cara de pocos amigos cuando le hablan de J-Benz ¿Qué pasó? En el programa Eso es Guerra, se dijo que los competidores habían tenido una extensa conversación No me van a suspender, así como seas, ya terminó mi grabación Oye, son las 5, corre Son las 5, si no, no suspenden, corre paloma, no suspenden Lo cierto es que Angie se animó a hablar acerca de la picante información que lanzaron Sheila Rojas y Chocamandros El último sábado, según los conductores La Negrita, ya está en otra Shey Shey se pasó, te lo dice tal cual, es un tema que si obviamente me vinculan con otra persona No voy a poder conocer a otra, no hay nadie, estoy conociendo gente, nada más Esto es por Zoom porque no puedo salir y eso es nada más, dijo Angie muy nerviosa América Espectáculos Obviamente si me vinculan con otra persona con otra no voy a poder conocer a otras personas, ¿no? En el reality, Gino Acereto dejó entrever que J había ido a visitar a Angie Incluso ambos sacaron a pasear al tierno Thor, el perrito de la guerrera Las pruebas las tiene mi hermanita menor que ha estado sin salir, no 0, 0, estoy cumpliendo el protocolo y eso nada más, contó Angie con una gran sonrisa Las pruebas las tiene mi hermanita menor que ha estado en casa metida sin salir Eso sí, Angie confirmó que conversó con J porque había cosas que aclarar Además, no descartó un romance con el combatiente Que pase algo más, yo no lo sé, pero hoy en día hay una amistad Que todo fluya, no me cierro a nada, pero tampoco afirmo nada En la cuarentena nos alejamos y hoy somos amigos Entonces, que pase algo más, no lo sé, pero hoy en día hay una buena amistad Mencionó a Angie Arizaga Fue todo fluya, yo no me cierro a nada, pero tampoco afirmo nada Hoy me tocó ensayo aquí con los chicos, me encanta la alegría que tiene acá Jotita Chévere, es bien divertido acá los chicos también Ahora sí, ahora sí saludan, ahora sí saludan Gracias, está aburrido Gino, gracias Gino por hacerme caso Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave Claro, te queda méritos, ¿no? Si quieres ver este que le cueste, ay perdón Gino por YouTube